vamos a ver las teorías de ácidos y bases y también lo que es el cálculo del pH el cálculo del pH pH no es papel higiénico no es ese pH es otro pH vamos a ver cómo se calcula esto vamos a hacer una pequeña introducción una pequeña introducción al tema de ácidos y bases miren, nosotros cuando hablamos de sustancias ácidas y sustancias básicas no nos referimos a un grupo exclusivo de sustancias miren tanto en química orgánica como en química inorgánica tenemos familias o grupos funcionales, por ejemplo tenemos a los hidróxidos tenemos por ejemplo a las sales tenemos a los ácidos orgánicos ¿qué más tenemos? tenemos también a los óxidos entonces son sustancias sustancias con características similares tenemos por ejemplo también a los aldeídos las cetonas son un grupo de sustancias en orgánica tenemos a tenemos por ejemplo ácidos carboxílicos ¿no? tenemos una variedad de grupos de sustancias pero nosotros cuando hablamos de sustancias ácidas y sustancias básicas ¿no? puede ser cualquiera de ellos lo que les he mencionado cualquiera de ellos pero que tienen que cumplir una característica en común todos ellos no sé mejor entender no sé mejor entender esta parte una sustancia ácida una sustancia básica puede ser cualquier tipo de sustancia pero que cumpla ciertas características ¿ya? para llamarla ácida y básica tenemos por ejemplo en los en algunos en algunos frutos tenemos sustancias que contienen sustancias ácidas por ejemplo en la naranja tenemos el ácido ascórbico que es la vitamina C en la fresa tenemos el ácido salicílico en los limones tenemos el ácido cítrico entonces tú dirás ah ya perfecto entonces si tiene un ácido si la sustancia si esta esa fruta tiene un ácido es un ácido bueno sí y no ¿por qué? porque no quiero que pienses que solamente los ácidos son sustancias ácidas eso no es así hay sustancias que no son ácidos pero que tienen comportamiento ácido ¿ya? de igual manera tenemos sustancias de características básicas por ejemplo en la papaya tenemos una de las sustancias que contiene de las muchas que contiene la papaya es una base el mate de coca que contiene la cocaína también contiene una sustancia básica entonces la cocaína que contiene una amina esa amina tiene características básicas entonces cuando hablamos de sustancia ácida sustancia básica repito hablamos de características de las sustancias no de una sustancia en particular no 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 es así ¿eh? ahora diferente es que los ácidos los ácidos ya sean ácidos orgánicos o ácidos inorgánicos tienen características ácidas es otra cosa pero no hay que pensar que solamente los ácidos son sustancias ácidas porque yo estoy hablando aquí de características de ciertas sustancias características ¿cuáles características? las que vamos a ver a continuación por ejemplo los ácidos tienen este la característica o la propiedad de ser ácidos como el limón ácidos como el yogur no como el vinagre como el jugo de naranja son ácidos bueno ácidos desde muy pequeños nosotros relacionamos a la acidez con el ácido y es cierto sí es cierto que los ácidos son este tienen este sabor agrio eso sí es cierto lo que no es cierto es que solamente los ácidos tienen sabor agrio hay otras sustancias que tienen sabor agrio pero no son ácidos o sea no son sustancias que pertenecen a los ácidos pero sí tienen características ácidas lamentablemente el término es el mismo ¿no? para mala suerte o sea lo ideal sería que se le cambie de nombre y llamarle otro nombre para no confundir que estamos hablando de lo mismo ¿no? pero bueno es así ¿qué se va a hacer? el término es el mismo corren los metales liberando gas y roja ¿no? por ejemplo acá tengo este si tengo en este tubo de ensayo por ejemplo tengo este ácido cliohírico y le echamos un pedacito por ejemplo de litio litio va a dar una reacción entre el litio y este ácido el ácido cliohírico el litio va a reaccionar con el ácido cliohírico y va a formar va a formar hidrulo de litio clorulo de litio perdón más gas hidrógeno esa burbujita que libera es el gas hidrógeno lo que significa es que los ácidos corroen a los metales activos ¿cuáles son los metales activos? son los metales que tienen facilidad para reaccionar ¿cuáles son? los metales del grupo 1A litio, sodio, potasio rubídeo, cesio, francio los metales del grupo 2A y algunos metales del grupo B como por ejemplo el zinc el magnesio el hierro algunos metales del grupo B pero no por ejemplo el oro y la plata el oro y la plata son el B pero no son no son muy activos hoy tengo por ejemplo la reacción entre el zinc y el HCl ese ácido corroe al zinc liberando gas hidrógeno también reaccionan con los carbonatos ¿no? los carbonatos por ejemplo este monumento está formado por una por una sustancia llamada carbonato de calcio conocida como piedra caliza la piedra caliza ¿no? es un mineral que contiene carbonato de calcio bastante carbonato de calcio lo que ocurre que vamos a verlo en en contaminación ambiental es que a veces la lluvia contiene ácidos ¿qué ácidos? el ácido nítrico y el ácido sulfúrico este es un problema ambiental ¿no? que la industria ¿no? acá tengo este la la industria miren la industria cuando cuando se cuando se da la la producción de algunos de algunos materiales libera gases ¿qué gases? el SO3 y el NO2 estos gases llegan a las nubes en las nubes hay concentración de agua estos gases estos gases reaccionan con el agua que está en las nubes y forma ácidos ácido nítrico ácido sulfúrico que cuando llueve que cuando llueve entonces esa lluvia ya no solamente es agua sino es agua que contiene contiene ácido nítrico y ácido sulfúrico que comienza a llover comienza a llover y ¿qué incide sobre ese monumento? agua que contiene ácido nítrico y ácido sulfúrico la famosa lluvia lluvia ácida y como contiene como contiene ácido reaccionan con el carbonato de calcio que es la ese material con el cual está construido estos monumentos hay una reacción entre los ácidos con este carbonato de calcio y va a comenzar a liberar gas dióxido de carbono y se va a comenzar a gastar esa piedra por eso que tú vas a ver algunos monumentos que están como destruidos debido a la lluvia ácida que se da en esas ciudades es un problema ambiental de los ácidos sabor agrio reaccionan rápidamente fácilmente con los metales de 1A2A liberando gas hidrógeno ahí está la reacción reaccionan con los carbonatos especialmente en la piedra caliza destruyendo algunos monumentos históricos son además bastante corrosivos a ver ahí tengo por ejemplo un cevichito sabemos que el ceviche se prepara con limón ¿por qué con el limón? porque el limón desnaturaliza coce la carne la carne del pescado el jugo de limón va a cocer cocer no de con el hilo sino cocer de de ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? es cocer de no de cocer mejor entender de prepararse con el limón se prepara y tenemos el pescado ya cocido es una característica de los ácidos desnaturaliza la materia orgánica una manera de identificar un ácido es con el indicador papel tornasol el papel tornasol es una tirita de papel es una tirita de papel impregnada con una sustancia que reacciona con los ácidos reacciona con los ácidos de esta manera que esa sustancia que está impregnada en el papelito cuando reacciona con el ácido forma otra sustancia de color rojo por eso se ve que cuando se introduce el papelito cambia color rojo la parte sumergida cambia color rojo ya que ha habido una reacción química entre el ácido la sustancia ácida que está en ese vaso con la sustancia que está impregnada en ese papel el resultado de eso es que se forma otra sustancia de color rojo rojo esa sería una manera de identificar a un ácido ya con el papel tornasol cambia color rojito hay papel tornasol de color azul de color morado de color violeta de color rojo también hay papel tornasol y si lo cambia a color rojo entonces estamos frente a un ácido tenemos ácidos orgánicos y ácidos inorgánicos los ácidos inorgánicos ahí tengo por ejemplo tres de los ácidos más producidos industrialmente el ácido sulfúrico que se encuentra en la batería la batería de los carros contiene ácido sulfúrico el ácido nítrico el ácido clorhídrico que se encuentra en el ácido muriático el ácido muriático contiene 36% de HCL se usa para desinfectar los baños para limpiar el ácido muriático pero realmente el ácido muriático es el ácido clorhídrico diluido ahí tengo un ácido por ejemplo ácido orgánico también tengo los ácidos orgánicos como por ejemplo el ácido el ácido acético que se encuentra en el vinagre el ácido acético está al 5% en el vinagre 5% ácido acético 95% agua esa mezcla es vinagre tengo el ácido el ácido fórmico que es el ácido que lo tienen las avispas las abejas ¿no? las hormigas que cuando te pican ¿no? te inyectan este ácido que te da picazón ¿no? que te forma una roncha en la piel ¿no? es este ácido el responsable es este ácido el ácido el ácido fórmico también conocido como ácido de la hormiga ¿no? y entonces tengo ahí algunos ácidos ácidos orgánicos ácidos inorgánicos esas son las características de las sustancias ácidas de manera análoga tengo las características de las sustancias básicas son más o menos las características son contrarias a los ácidos son amargos como el té amargos como el jugo de papaya ¿no? como el mate de coca la lejía son amargos ¿qué más? se usan como se utilizan en productos de limpieza ¿no? porque sacan son sacagrasas en la ajía tengo bases al tacto son resbaladizos jabonosos ¿no? como los jabones los jabones contienen el hidróxido de potasio el hidróxido de sodio los jabones contienen estos hidróxidos y al tacto tú sabes que son jabonosos es una característica de las bases jabonosas revaloriza el tacto como tienen propiedades diferentes a los ácidos neutralizan justamente a los ácidos se utilizan por ejemplo para aliviar la acidez estomacal por ejemplo cuando tenemos gastritis el médico te receta leche de magnesia la leche de magnesia contiene hidróxido de magnesio este hidróxido de magnesio ¿no? a ver ¿qué es lo que sucede cuando uno tiene gastritis ¿por qué se da la gastritis? ¿ya alguien sabe por qué se da la gastritis? ¿o van a escuchar la gastritis un poco así? ¿saben por qué se da la gastritis? muy bien por no comer a la hora dice por ahí ¿no? mire la gastritis se da este mire vamos a comencemos primeramente que nuestro organismo es como un reloj ¿no? nuestro organismo es como un reloj que siempre está funciona a determinadas horas del día funciona este caso del estómago liberando jugo gástrico el jugo gástrico contiene ácido cliohídrico este ácido cliohídrico que contiene jugo gástrico sirve para hacer que los alimentos se disuelvan rápidamente se disuelvan disuelven a los alimentos ¿para qué? para que se rompan los enlaces pectídicos y puedan liberarse los aminoácidos esos aminoácidos van a la sangre ¿no? y te nutren ¿no? te nutren el ácido cliohídrico para disolver los alimentos que tú comes durante tu almuerzo tu desayuno tu cena pero como nuestro organismo es como un reloj si tú todo el día almuerzas 2pm 2pm más o menos a las 2pm tu estómago ya está liberando el jugo gástrico es como cuando tú estás habituado levantarte por ejemplo 7 de la mañana solito tu cuerpo se levanta 7 de la mañana como un reloj solito 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 ya tus ojos se van a decir a las 2pm a las 2pm me pasa siempre me levanto a las 7 de la mañana mi ojo se levanta como un reloj y se levanta a las 7 de la mañana ¿por qué? porque el organismo está acostumbrado a levantarse a esa hora igual si tú almuerzas 2pm entonces tu estómago 2pm más o menos ya está liberando el jugo gástrico pero lo que pasa es que cuando tú no almuerzas entonces tu estómago empieza a sonar porque está liberando el jugo gástrico tu estómago está funcionando ese ácido es el que va así como en el ceviche el jugo de limón coce la carne de pescado algo análogo hace con las paredes internas de tu estómago si tú dejas almorzar lo peor es que si no almuerzas lo terrible no almuerzas tu estómago va a seguir funcionando el ácido hídrico se sigue liberando y lo que va a hacer es dañar las paredes internas de tu estómago y tú el paso de los días las semanas los meses comienza a ser un ardor que parece que tu estómago estuviera una fogata esa es la acidez estomacal lo que se hace es entonces el médico te receta leche de magnesio que es un hidróxido ¿para qué? para que esa leche de magnesio reaccione con el jugo gástrico de tu estómago neutralice al ácido y ahí se va a dar una reacción ácido-base de tal manera que tu estómago está feliz porque ha reaccionado el ácido ha reaccionado el ácido con la leche de magnesio que es el hidróxido de magnesio y ha formado cloruro de magnesio más agua esa sería la reacción ácido-base como tiene propiedades diferentes a los ácidos la neutraliza la neutraliza imagínense mira lo que el limón hace a la carne de pescado pobre estómago no le borzamos imagínense cómo está tu estómago ¿cómo va a ser el estómago? una manera de neutralizar una manera de neutralizar una manera de reconocer a una base es con el papel de color azul de color rojo que va a cambiar a color azul entonces introduzco papel de tornasol y si cambia a color azul es porque estamos frente a una solución básica una sustancia básica es una manera de identificar con el papel de tornasol rojo que cambia a color azul pero también hay otros indicadores como por ejemplo el indicador fennoftaleína se ha hecho unas cuantas gotitas tres gotitas cuatro gotitas de este indicador de este líquido que es la fennoftaleína si tú echas este indicador a una sustancia ácida no lo cambia de color pero si a esa fennoftaleína le echas a una sustancia básica a una base inmediatamente cambia de color rojo o grosella un rosadito cambia porque la fennoftaleína reacciona con las bases y no con los ácidos la fennoftaleína cuando está frente a una sustancia básica reacciona con esa base y torna una coloración rojo grosella hay dos maneras de identificar a nivel laboratorio una sustancia básica con el papel de tornasol de color rojo que cambia a color azul o añadiendo fennoftaleína que va a cambiar a color rojo grosella una base ¿de acuerdo muchachos? un segundito por favor un segundo ya listo ahora otra otra manera otra característica es que tenemos por ejemplo hidróxidos o ácidos o bases inorgánicas que son todos hidróxidos todos los hidróxidos contienen UH los hidróxidos son bases pero también tengo las aminas las aminas y las amidas las aminas y las amidas también son sustancias de características básicas por ejemplo la urea esta es la urea esta es la urea la urea que lo tenemos en la orina la urea es una sustancia de características básicas básicas entonces ahí tenemos todas las características sustancias ácidas y básicas vamos a ver algunas teorías que diferencian a un ácido de una base la más antigua es la teoría de Arrhenius Arrhenius va a diferenciar un ácido de una base dependiendo si libera o no hidrógeno ¿qué dice Arrhenius? Arrhenius dice que si tenemos un ácido que está disuelto en el agua o sea formando solución acuosa cuando está en el agua libera hidrógeno libera hidrógeno por ejemplo acá tengo una sustancia en esa cuchara tengo una sustancia que vemos cuando se mezcla con el agua libera hidrógeno si esa sustancia cuando está en el agua libera hidrógeno o sea que aumenta la concentración de hidrógeno digo que esa sustancia es un ácido por ejemplo el ácido cliohídrico cuando se disuelve en el agua vamos a ver que va a haber una gran concentración de hidrógeno o sea se disuye en hidrógeno antes es un ácido y como por cada molécula de HCl se libera un solo hidrógeno estamos frente a un ácido monoprótico mono es uno prótico viene de protón libera un solo protón tengo el H2S4 en agua libera dos hidrógenos por lo tanto es un ácido diprótico porque libera dos hidrógenos en forma de manera general el ácido de Arrhenius tiene que tener sí o sí hidrógenos en su composición para que libere hidrógeno mejor entenderlo un ácido de Arrhenius tiene que tener hidrógeno para que libere hidrógenos cuando se disuye en el agua y Arrhenius dice que una base es aquella sustancia que cuando está disuelta en el agua libera OH si esta sustancia que estamos agregando al agua veo que libera OH cuando se disuelve en el agua estamos frente a una a una base por ejemplo el hidrógeno de barrio disuelta en el agua libera OH es una base pero es una base mono hidroxilada porque libera un solo OH me cuenta como el hidróxido de aluminio libera 3 OH como libera 3 OH es una base hidroxilada porque libera 3 OH entonces de manera general una base de Arrhenius ya tiene que tener mira una base de Arrhenius tiene que tener sí o sí OH para que libere OH esa es la desventaja de la teoría de Arrhenius esa es la desventaja ¿por qué? porque no necesariamente no necesariamente una base tiene OH no necesariamente fíjate aquí mira estas dos bases estas dos bases no tienen OH no tienen OH entonces Arrhenius no porque no tienen OH Arrhenius puede identificar a los hidróxidos porque tienen OH entonces Arrhenius se lo identifica porque tienen OH pero estas bases no tienen OH entonces Arrhenius no los puede identificar ahí está el problema de Arrhenius que Arrhenius no puede identificar a las sustancias que no tengan OH y para Arrhenius si tiene hidrógeno si tiene hidrógeno es un ácido pero ¿qué pasa con el amoníaco? el amoníaco este es el amoníaco el amoníaco para Arrhenius ojo para Arrhenius yo podría pensar que es un ácido ¿o no? porque para Arrhenius como veo que hay hidrógenos como veo que hay hidrógenos entonces para Arrhenius podría pensar que esta sustancia es un ácido tiene hidrógeno es un ácido tiene hidrógeno es un ácido para Arrhenius ojo para Arrhenius pero da la casualidad que esta sustancia no es un ácido es una base y tú dices pero ¿cómo va a ser una base si no hay OH? claro es que para Arrhenius tiene que tener OH y si tiene hidrógeno para Arrhenius podría pensar que es un ácido entonces la teoría de Arrhenius es una teoría muy limitada es muy limitada porque solamente identifica algunos ácidos y algunas bases ácidos puntuales y bases puntuales para esto tenemos una teoría más completa que es la teoría de Bronsten y Lowry que es la que viene normalmente en el examen de admisión es una teoría mucho más completa acá no interesa si te quedan a H o H no interesa a Arrhenius perdón Bronsten y Lowry lo identifica aún así de una base de una manera diferente ¿qué le dice? profesor profesor dime ¿te escuchó? me perdí profe ¿preguntando algo? me perdí profe ¿qué parte has perdido? ¿en qué parte? en su mirada nada mentira profe en la anterior en la anterior la 1 ahí está ahí está la 1 ¿qué tiene la 1? a ver dime ¿qué parte has perdido? para ver esa parte esa parte esa parte no entendí muy bien ácido de Arrhenius tiene que tener hidrógenos si tiene hidrógenos es un ácido para Arrhenius una base tiene H hasta ahí está claro a ver no sé dime ácido de Arrhenius tiene hidrógenos sí profesor ¿por qué tiene hidrógenos? para que le vea hidrógenos la base de Arrhenius tiene que tener H tiene H para Arrhenius la base la base explica un poco la base una base de Arrhenius tiene que tener en su composición o H por ejemplo hidróxido de sodio tiene H hidróxido de aluminio tiene H hidróxido de barrio tiene H es una base hidróxido de potasio es una base tiene H ácidos HCl HBr HNO3 HNO3 son ácidos porque tienen hidrógenos tienen hidrógenos son ácidos ¿estamos de acuerdo? sí listo profesor entendió gracias ya pero decida que hay sustancias hay sustancias que no tienen OH pero son bases entonces ¿cómo identificar una sustancia que no tiene OH pero que sabemos que es una base? ¿no? no lo identifica no lo identifica porque Arrhenius para Arrhenius tiene que tener OH o sea para Arrhenius una base tiene que tener OH para que Arrhenius lo identifique si no tiene OH Arrhenius no lo identifica no lo va a identificar para eso tenemos la teoría de Bronsten y Lory Bronsten y Lory ellos dicen que un ácido va a ser aquella especie que dona entrega regala ¿qué cosa? un hidrógeno y una base va a ser la especie que va a aceptar el hidrógeno que está donando el ácido entonces hay una transferencia de un hidrógeno uno entrega el otro lo recibe uno dona el otro lo acepta ¿hasta ahí está claro? entonces para ellos Bronsten y Lory dice que el ácido dona y la base acepta por ejemplo mirad HNO3 acá veo que él tiene un hidrógeno pero cuando se combina con el agua veo que deja de tener ese hidrógeno ya no lo va a tener entonces el HNO3 ¿qué está haciendo? ¿está donando o está aceptando hidrógeno? a ver ustedes digan dona o acepta hidrógeno ¿él qué va a tener que hacer? ¿va a donar o va a aceptar su hidrógeno? vamos dona o acepta él vamos muchachos muy bien José Antonio va a tener que donar pues así es muy bien Solange muy bien va a tener va a tener que donar su único hidrógeno porque veo que cuando se combina con el agua ya no lo tiene ya no lo tiene si dona ¿qué cosa es? es un ácido porque va a donar su único hidrógeno por lo tanto el otro sería la base si uno es ácido el otro es la base conjugada ¿y qué pasa con el agua? miren el agua el agua veo que tiene miren aquí veo el agua que tiene dos hidrógenos dos pero el agua veo que cuando se combina con el HNO3 ahora tiene tres hidrógenos a la derecha entonces el agua para que tenga tres tiene que aceptar un hidrógeno porque si no no tuviera tres a la derecha y como acepta es la base conjugada y si es la base acá está tu par conjugado ese sería el ácido el ácido conjugado ahí tengo todos los dos pares los dos pares ácido-base ahí está ahí tengo los pares ácido-base ¿de acuerdo? ácido par ácido-base bueno un ratito acá déme un segundo porque acá me faltó colocar un ratito me faltó colocar algo en esta diapositiva estamos ya un segundito ya un segundo la diferencia de la positiva falta falta algo que por acá lo puedo colocar dame un segundito dame un segundo ya creo que faltó este me había olvidado copiar algo acá está donde está un segundo un segundo un segundo Juanes un segundo un segundo Dame un segundo Ya, así te comparto nuevamente Voy a compartir nuevamente Ya, ya estamos ahí Sí se ve, ¿verdad? Y otro ejemplo El HNO3 con el agua Mira A ver, el HNO3 El HNO3 Para Rhenius Dime Ah, no, ya nada, nada Siga, disculpe Ya, listo, seguimos Para Rhenius Mira, ojo, para Rhenius Tú podrías pensar que este es un ácido o una base Para Rhenius La teoría anterior Para Rhenius, a ver Dígame, si lo vemos para Rhenius ¿Sería un ácido o una base? Esta sustancia Para Rhenius ¿Sería un ácido o una base? Vamos todos Para Rhenius tú podrías pensar que es un ácido Porque tiene hidrógeno ¿Cierto? Podrías pensar que es un ácido Para Rhenius, ojo Pero realmente Esa sustancia no es un ácido No es un ácido Realmente es una base ¿Y por qué es una base? Fíjate Acá veo que él tiene tres hidrógenos Tres H Y por acá veo que tiene cuatro H Entonces el amoníaco El NH3 Para que tenga cuatro Para que tenga cuatro Ha tenido que haber aceptado un hidrógeno Por lo tanto Es una base Ah, entonces es una base Entonces él sería Una base Y él sería Un ácido Él sería su ácido conjugado Si ya tienes la base Entonces facilito el trozo del ácido Y si es el ácido Él sería la base conjugada ¿Por qué el agua es el ácido? Porque el agua tiene acá dos hidrógenos ¿De acuerdo? El ácido El agua tiene A la izquierda tiene Dos hidrógenos Pero veo que cuando pasa a la derecha Cuando se combina con el amoníaco Ahora tiene solamente uno Entonces el agua De sus dos hidrógenos Ha donado uno de ellos Ha donado uno de ellos Por eso se merece El ácido Entonces acá puede decir Entonces que el agua En esta reacción química Es un ácido Siempre entre En un par conjugado En un par conjugado Se diferencian En un hidrógeno En un par conjugado Me agarra un par conjugado Acá hay un hidrógeno Acá no hay ninguno En el otro par Acá hay dos hidrógenos Acá hay tres En un par conjugado Se diferencian En un hidrógeno Otra pregunta El agua Acá es una base Y acá es un ácido Total ¿El agua es un ácido O es una base? El agua Es un Mis muchachos Es un anfiprótico ¿Qué es una sustancia ¿Qué es una sustancia anfiprótica? Una sustancia anfiprótica Es aquella sustancia Que tiene la capacidad de En una reacción química Actuar como base Y en otra diferente Actuar como ácido O sea Que tiene la facilidad Para aceptar O para Donar hidrógeno A esa sustancia Se le llama Sustancias Anfipróticas El agua Es un anfiprótico Dona Y acepta Hidrógenos Obviamente En reacciones químicas Diferentes No en la misma Sino en una Puede ser base Y en la otra Puede ser ácido Y son los anfipróticos ¿Vas a hacer un problema Antes de continuar? Ejercicios A ver Indique las proposiciones Que son incorrectas Número uno Los ácidos Porcentes de sabor agrio Número uno Agrio como limón Verdadero Son ejemplos De sustancias básicas La leche de magnesia El té El café Y el vinagre El vinagre Es una base El vinagre ¿Qué contiene? El vinagre contiene El ácido acético ¿Ya? Contiene ácido acético Ácido acético Más agua Ese es el vinagre Ácido acético Más agua Entonces el vinagre No es un ácido No es una base Es un ácido Entonces esto sería falso ¿Ya? El vinagre Acá me dicen Son ejemplos De sustancias básicas No, el vinagre No lo es El café sí Leche magnesia también El té sí Pero el vinagre no Falso Los ácidos Corruedan los metales Así es ¿No? Son Corruedan los metales Corruedan los metales Corruedan los metales Verdadero ¿Cuáles son incorrectas? Solamente las dos Detrás de la clave Siguiente Ahora sumergí Una tira de papel ¿Ya? De color Azul En una solución Ácida ¿Qué pasa con el papel? Este Este aducta ¿Qué coloriza? Tengo un papel Tornosol azul Ahí está el papelito ¿De acuerdo? Ese papel de color azul Papel de tornosol azul Papel de tornosol azul Y se va a sumergir En una sustancia ácida Ese papel azul Se sumerge En una solución ácida Este es un ácido ¿Qué sucede con el papel De tornosol azul? A ver Si estamos frente A una sustancia ácida Sabemos que el papel De tornosol Cuando estamos frente A sustancias ácidas Cambia ¿Qué color? A color rojo Color rojo Entonces Identifica A las sustancias ácidas Cambiando a color Rojo Esa sería Por eso parábamos Peleando por A ver Miren Entonces decíamos Entonces que El papelito de tornosol Si estamos frente A una sustancia ácida Cambia a color Rojo Y para una sustancia Básica Cambia a color azul ¿No? Acá está Si no A ver Para que te acuerdes El papel color Azul Cambia a color Rojo Cuando estamos frente A ácidos Ya Frente a ácidos Cambia a color Rojo Listo Siguiente pregunta Número 3 No Número 2 ¿No? ¿No estamos? Lo toca a 3 ¿No? A 3 Me da esa reacción Mira Me pide indicar Cuál es la base Conjugada Cuál es el ácido Conjugado El ácido Conjugado Me pide todo esto Me pide todas estas preguntas Dice mira Según Brosten y Lowry Me pregunta Cuál es el ácido Ácido conjugado El par conjugado Etcétera Mira acá Vamos Recuerda que el ácido Según Brosten y Lowry Es el que dona Hidrógenos Y la base El que acepta Fíjate En el primer par Mira HClO3 HClO4 HClO4 Pasa a ClO4- Aquí él tiene un hidrógeno Y por la derecha veo Que ya no lo tiene Entonces el HClO4 ¿Qué tiene que hacer Para que ya no tenga ese hidrógeno? La única manera Para que no tenga hidrógeno Es porque tiene que haberlo Donado Ha tenido que haber donado Su único hidrógeno Por lo tanto Él es el ácido Y él sería entonces La base conjugada La base conjugada Entonces ahí tengo Mi primer par Mi primer ácido La base conjugada Sería el HClO4- Con él ClO4- Es mi primer par conjugado Si ya tengo El primer par conjugado Entonces el otro par conjugado Sale inmediatamente Si es el ácido Acá tengo la base Si es la base A la derecha Tengo el ácido conjugado Conjugado Ya El ácido conjugado Siempre entre Entre un par Tenemos La diferencia De un hidrógeno ¿De acuerdo? Ahí tengo mi siguiente par El par Base ácido El ácido acético Y el CH3 COOH2 La primera pregunta El CLO4- Es la base conjugada Verdadero Está bien El CH3 COOH Es el ácido No, pues está mal Esto No es la base No es el ácido Es la base El otro Dice Si él Es el ácido conjugado Está bien ¿Sí? A ver Ellos dos Forman Un par conjugado Si forman Un par conjugado Está bien Listo Muchachos Ahí tengo entonces La primera pregunta 3B Siguiente Siguiente pregunta Me pide indicar El par Base ácido Par conjugado Indique un par conjugado Ácido base Ah, el par ácido base Donde vea la diferencia De un hidrógeno Tengo un par Donde vea la diferencia De un hidrógeno Tengo un par Acá tengo 4 H Y acá tengo solamente 3 Ahí tienes un par conjugado Un par conjugado L tiene 4 hidrógenos Veo que a la derecha Tiene 3 Por lo tanto Está donando Uno de sus hidrógenos L es el ácido Yo acá tendría El par La base conjugada De ahí tengo el primer par El par ácido base Sería el amonio Con el amoníaco Ya pues Si ya tienes un par El otro par Sale automáticamente Él es el ácido Él es la base ¿Por qué es la base del agua? Porque el agua Tiene 2 hidrógenos Y de hecho veo que tiene 3 2 hidrógenos A de hecho tiene 3 Está aceptando un hidrógeno Entonces la base La base del agua Y acá tengo entonces El ácido conjugado Y sería el siguiente par base Base ácido Listo muchachos Me pide indicar El par ácido base El par ácido base Es el amonio Con el amoníaco Letra de la clave Hasta aquí hay una pregunta Una pregunta hasta acá ¿Hay alguna pregunta? Continuamos con la teoría Continuamos con la teoría Ya vamos a ver entonces La teoría de Bronsting y Lowry De segundo De segundo orden Tenemos el heterolítico Las sustancias conductoras De corriente eléctrica Por excelencia son los metales Un metal es un conductor eléctrico Por excelencia Ya Un metal conduce La corriente eléctrica No, por excelencia Creo que todos sabemos Que un metal es conductor eléctrico Todos sabemos eso ¿Verdad? Pero no solamente los metales Son conductores eléctricos También tengo algunas sustancias Que cuando se disuelven en el agua Conducen la corriente eléctrica Un ejemplo son las sales Los hidróxidos Los ácidos En la batería de carro Tenemos este Hidróxidos 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 Seguramente en el colegio Se ha hecho el experimento Acá tengo un foquito Se ha hecho seguramente En el colegio Acá tienes un foquito ¿No? Y tengo acá una pila Una pilita acá Y conectas esa Esa Conecto Acá Mira acá está Conectamos ¿No? En ese foquito Conectamos al polo positivo Y al polo negativo Y prende el foquito ¿Verdad? Porque dentro de la pila Tenemos al grafito Dentro de la pila Está el grafito Que es una barrita Negra Que une al polo positivo Con el polo negativo Y cierra el circuito Este foquito Se prende Dentro de la pila Hay el grafito Repito Conduce Une los dos polos El positivo y negativo Y cierra el circuito ¿Cierto? Pero Ahora ¿Qué sucederá Muchachos? Si nosotros Hacemos esto Mira Uno Acá tengo una solución ¿No? Introduzco Un cable por aquí Y por aquí Otro cable Si de acá Tenemos agua Agua Entonces lo que va a ocurrir Es que el foquito No prende Porque el agua No es conductor eléctrico ¿Cierto? No conduce la electricidad ¿Pero qué pasa Si en vez de agua Miren muchachos Si en vez de agua Disolvemos sal O sea Aquí tengo una solución De cloruro de sodio La sal de casa La sal de casa La sal de casa El NSL Cuando está disuelta En el agua Se disocia En iones sodio Más iones cloruro Entonces aquí va a haber Un montón De iones sodios Iones sodios Y iones cloruros Un montón A esas sustancias Que se disocian En iones En iones Se le llaman Electrolitos De esta manera que Va El flujo de electrones ¿No? Va a circular Y ese foquito Va a prender Entonces ¿Qué es un heterolito? Es una sustancia Que cuando se disuelta En el agua Se disocia En iones Algo análogo Ocurre Con los ácidos Y con las bases Porque tú has visto Que los ácidos Y las bases Se disocian En iones Mira 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 Los ácidos Y las bases Al igual que las sales ¿En qué se disocian? En iones En iones Entonces Son Electrolitos Esa disociación Esa disociación De iones Hace posible El flujo De electrones ¿No? Por ejemplo Tengo acá Este HCl HCl Es un ácido En hidrógenos Montón de hidrógenos Y montón de cloruros Montón de cloruros Cierra el circuito Y el foquito prende ¿Es cierto? Esos son electrolitos Muchachos Esos son electrolitos Pero No todos los ácidos Y no todas las bases No todos los ácidos Y no todas las bases Van a tener Esta gran cantidad De iones disueltos Hay ácidos Que se disocian En un montón de iones Pero hay ácidos Que también se disocian En iones Pero no todas Sus moléculas Se disocian No todas No todas Para el HCl Es un ácido fuerte ¿Cómo se ve más fuerte? Se ve más ácido fuerte Cuando todas sus moléculas Se disocian en iones Todas sus moléculas Todas 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 Ninguna molécula Queda sin disociarse En iones Entonces En esa solución Tengo una alta Concentración de iones Eso facilita El flujo de electrones Buen electrolito Pero ¿Qué pasa si tengo Otro ácido? Por ejemplo El ácido nitroso Se disocia Se disocia también En iones Pero La diferencia Es que este ácido La mayoría De moléculas Quedan así Sin disociarse Solamente Una que otra Se disocia En iones Una que otra Pero la mayoría ¿Qué ocurre? ¿La mayoría De moléculas Cómo quedan? La mayoría De moléculas Quedan sin Disociarse Una que otra Se disocia Para que tengas Una idea Es como Por decir De mil moléculas Solamente Una Se disocia Y 999 Quedan sin Disociarse Al haber Muy poca Cantidad De iones Disueltos Entonces Este ácido No es Un buen Electrolito Porque no hay Muchos iones Al no ser Un buen Electrolito Entonces No conduce La corriente Eléctrica Entonces Decimos que Este es un Es un ácido Débil Débil Conclusión ¿Qué me conviene Entonces Para los Para los Electrolitos Que sea Un Un ácido fuerte Un ácido débil Para que pueda Conducir La corriente Eléctrica ¿Qué conviene? Ácidos Fuertes Ácidos débiles Para que sea Un mejor Electrolito Bueno muchachos ¿Qué conviene? Ácidos fuertes Ácidos débiles ¿Qué conviene? Vamos jóvenes Por favor Ácidos fuertes Ácidos débiles Muy bien Fuertes Así es Fuertes Porque los ácidos fuertes Se disocian En una gran cantidad De iones Y eso favorece Favorece Al Flujo De electrones Favorece Al flujo De electrones Muchachos Los ácidos fuertes Listo Miren todo lo que estamos hablando Miren todo lo que estamos hablando Nosotros vamos a trabajar con Los ácidos fuertes Los ácidos fuertes O sea Los ácidos que se disocien En una gran cantidad de iones Los tenemos por aquí Ácido perclórico Ácido Ácido Hiohídrico Ácido bromídrico Ácido clóhídrico Ácido sulfúrico Sinítrico Y las bases fuertes Los del grupo 1A Y los del grupo 2A Los ácidos del grupo 1A Perdón Los hidróxidos del grupo 1A Litio Sodio Potasio Rubidio Censio Y los hidróxidos del grupo 2A El calcio Y el troncio Y varios Son los ácidos fuertes ¿Cómo vamos a trabajar? Con los ácidos y bases fuertes O sea Con los buenos Electrolitos Pasa que el agua El agua no es un buen Control eléctrico ¿Por qué? Si el agua se disociara En iones Tendría esta disociación En hidrógenos Y OH Pero lo que pasa Es que para el agua La mayoría de sus moléculas Mira cómo están Sin disociarse Sin disociarse Para el agua Solamente una que otra molécula Se disocia Se disocia Una que otra molécula Por lo tanto Puedo asegurar Que el agua No es un buen Electrolito Porque no se disocien Sus iones La mayoría de moléculas Quedan sin disociarse Se ha calculado A temperatura 25 grados Celsius Y se ha calculado La concentración De los iones De las moléculas De agua Que se han disociado Y eso resulta ser 10 a la menos 7 Entonces La concentración De los hidrógenos Y la de los OH En el agua A temperatura 25 grados Celsius Es recontra baja Es sin una concentración Muy baja De iones disueltos En ese líquido No te conviene El producto De la concentración De hidrógenos Y OH Se le llama Producto iónico Del agua Si cada uno Es igual A 10 a la menos 7 Por 10 a la menos 7 Te da 10 a la menos 14 Entonces se descubre Que para el agua A 25 grados Celsius Ese producto De concentraciones Que es muy baja Es igual a 10 a la menos 14 A 25 grados Celsius Si estamos a otra temperatura Ese valor cambia En el examen de emisión Tú tienes que considerar Que estás a 25 grados Celsius Por lo tanto Me olvido De los otros valores Y solamente trabajo A 25 grados Celsius Es decir Que el producto De concentraciones Va a ser igual A 10 a la menos 14 Para el agua Concentración de hidrógeno Y concentración de los OH Es una concentración Bien baja Mal Electrolito Pésimo Electrolito A partir de aquí Nosotros vamos a calcular pH El potencial de hidrógeno Miren Estamos diciendo Que nos conviene Miren Nos conviene Que hay una gran disociación De hidrógenos Eso es lo que te conviene Que hay una gran cantidad De hidrógenos Disueltos en el agua Una gran cantidad De iones Eso nos conviene Entonces El potencial de hidrógeno pH Mide eso Mide la cantidad De hidrógenos Que están disueltos En el agua Pero Se le da Le vamos a dar Un valor numérico Le vamos a asignar Un número ¿No? Ese número resulta De tomarle El logaritmo A la concentración De hidrógeno Que puede estar Disuelta en el agua Y se calcula De esta manera El potencial de hidrógeno Es el menos logaritmo De la concentración De iones De iones hidrógenos Así tú vas a calcular El famoso pH Tomándole El logaritmo ¿De qué? De la concentración Que haya de hidrógenos Disueltos en el agua O sea Esta cantidad Mira Esta Esta cantidad Esta cantidad De hidrógenos Calculamos Su concentración Le tomas el logaritmo Y ya tienes el pH Ya entonces Ahora ¿Cómo calculamos Esa concentración? Esa concentración Tiene que estar En unidad molar Ese corchete Te está diciendo Que te hacen Unidad molar Y tú ya sabes Calcular la molaridad Pues ¿No? Mol por litro Ese corchete Te está diciendo Que estamos En una concentración De mol por litro ¿Cómo se calcula La molaridad? Mol de soluto Volumen de solución Hago este cociente Y ya tengo La concentración De la solución Eso ya lo conoces Ya Y hemos llegado A temas de soluciones De manera análoga Calculas el pH Que es el menos Logaritmo De la concentración De OH De acá yo puedo Despejar La concentración De H y OH Que es igual A 10 a la menos pH Y 10 a la menos pH A 20 grados Celsius Se cumple Que la suma De pH más pH te da 14 Y el producto Ya sabemos Que de H con OH Me da igual A 10 a la menos 14 Como vamos a trabajar Con logaritmos Tenemos que aprender Algunas Algunas relaciones La más Usada La del sombrero La del sombrero Si te elevas Una potencia Este numerito N Lo mandas a multiplicar Acá abajo Lo mandas a multiplicar Ese sería El sombrero Logaritmo De un número En su misma base Te vale 1 Por ejemplo Logaritmo de 3 En base 3 Es 1 1 Logaritmo de 4 En base 4 Es 1 En los problemas Cuando no me dice nada No me dice la base Debo entender Que estamos en base Si no me dice nada Estamos en base 10 Por lo tanto ¿Cuántos logaritmos De 10 La base Es 1 Entonces por ejemplo Si yo estuviera así Mira Logaritmo De 10 al cuadrado ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto? ¿En qué base está? Primero aplico Aplico este sombrero ¿Qué hago con el 2? Lo paso a multiplicar Y sería 2 veces Logaritmo de 10 Aplico el sombrero Pero como no me dice Qué base es Asumo que es base 10 Base 10 ¿Y cuánto es ¿Cuánto es el logaritmo De un número De esa misma base? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el logaritmo De un número De esa misma base? Esto vale 1 Me está quedando 2 por 1 ¿Esto cuánto vale? 2 Es lo que tienes que hacer En el ejercicio muchachos Solamente eso Solamente eso A ver si me arrastra la idea ¿Cuánto es logaritmo De 1.000 A ver aquí me dice ¿Cuánto es el logaritmo De 1.000? Yo sé que ustedes Ya agarraron la idea A ver ¿Cuánto es el logaritmo De 1.000? ¿Cuánto es el logaritmo? Joven Si ustedes entienden Esta parte Ya va a ser fácil Sacar pH ¿Cuánto es el logaritmo De 1.000? A ver todos Según lo que me he explicado Muy bien José Antonio Muy bien Son Lange Muy bien Nadia Excelente Es 3 pues Claro Si agarran ustedes ¿Cómo se saca el logaritmo? Yo les aseguro Que va a ser fácil Calcular el pH Es 3 ¿Por qué es 3? Porque el logaritmo De 1.000 Es como decir Logaritmo De 10 al cubo ¿No? 10 al cubo 10 al cubo Este cubo Por la regla de sombrero Lo mando a multiplicar Y te queda 3 veces El logaritmo de 10 Pero dice El logaritmo de 10 No me dice la base Como no me dice la base Como no me dice la base ¿En qué base estamos? Si no te especifica la base Es porque estamos trabajando Hace rato En base 10 Hace rato En base 10 ¿Y cuánto es el logaritmo De un número De su misma base? ¿Cuánto es el logaritmo De un número De su misma base? Esto es 1 O sea Me está quedando 3 por 1 ¿Y cuánto es 3 por 1? 3 Estoy de frente ¿El logaritmo de 1000 ¿Cuánto es? Es 3 Es 3 A ver uno más ya Los problemas Mira Estoy explicando paso a paso Aquí muchachos Porque los problemas Los problemas Los voy a hacer directos Los voy a hacer directos Los voy a hacer directos A ver Logaritmo de 10 A la menos 4 ¿Cuánto es esto? Ya más fácil Vamos a complicar el asunto Logaritmo de 0.3 0.01 ¿Cuánto es? En el cálculo de pH La base va a ser 10 Siempre No te preocupes De la base Porque siempre La base va a ser 10 Así que no te preocupes De la base Ya No te preocupes De la base Porque siempre va a ser 10 En logaritmo Porque en la fórmula Estamos trabajando Con logaritmo en base 10 ¿De cuánto sale esto? Muy bien Natalie Muy bien Jocelyn Esto sale menos 2 Así es Esto ya es matemática Esto ya no es química Química se terminó Hace rato Estamos explicando matemática 0.01 Es 10 a la menos 2 ¿Cierto? 0.01 10 a la menos 2 Matemática Pues Leyes de exponentes Este es el álgebra ¿No? Este menos 2 Por el sombrero Lo bajo Y te queda Menos 2 veces Logaritmo de 10 Porque bajó el menos 2 Estamos en base 10 ¿Cierto? Hace rato Que estamos trabajando En base 10 Esto vale la unidad Nos está quedando Menos 2 veces 1 O sea Menos Menos 2 Respuesta Menos 2 Listo Ahora a veces También te da Logaritmo del producto Logaritmo del producto Es igual A la suma De dos logaritmos Por ejemplo Si tengo Logaritmo de 40 Este es igual ¿A cuánto? Logaritmo de 4 por Este 5 por 8 No 5 por 8 Logaritmo de 40 Logaritmo de 5 por 8 Logaritmo de Un producto Que es igual Logaritmo de La suma Lo separan Dos logaritmos Logaritmo de 5 Más Logaritmo de 8 Pero 8 Es como decir 2 al cubo ¿No? 8 es como decir 2 al cubo Este cubo Baja Y te queda Logaritmo de 5 Más 3 veces Logaritmo de 2 Logaritmo de 2 Y Tú En el dato Vas a tener como dato Logaritmo de 5 y Logaritmo de 2 ¿No? Esa información Tienes que saberlo ¿No? Sería bueno que lo memorices ¿Cuánto es Logaritmo de 2 y Logaritmo de 3 y de 5? Sería bueno que lo memorices Listo Así vamos a trabajar Muchachos Así vamos a trabajar Con logaritmo ¿Cuál es lo que Tienes que aprender? Logaritmo de El producto El sombrero Y que lo abrimos De un número De su misma base Es igual A 1 Esas 3 Tienes que aprender Esas 3 Hasta aquí Muchachos ¿Alguna pregunta? ¿Te preguntas? Continuamos ¿Sí? Listo Continuamos Una vez Una vez que Sabes calcular El pH Para una De esta solución Si el pH Te sale Entre 7 Estamos frente A una solución Ácida Si el pH Te sale Entre 6 Y 7 Si el pH Me sale Más de 7 Pero menos de 14 Estamos frente A una solución Básica Si el pH Te sale 7 Estamos en una Solución Neutra Entonces Con el valor Del pH Puedes saber Si la solución Es ácida Básica O neutra Mira ¿Qué pasa Cuando el pH Se acerca a 0? Se acerca a 0 ¿Es más ácida O más básica? Por ejemplo Tengo una solución De pH 2 Y una de pH 5 ¿Cuál es más ácida? ¿Cuál es más ácida? La de pH 2 La de pH 5 ¿Cuál es más ácida? Tengo dos soluciones Pues Dos soluciones A y B Esta tiene pH 2 Y esta tiene pH 5 ¿Cuál es más ácida? Conforme se acerca a 0 Muy bien Conforme se acerca a 0 Está aumentando la acidez Entonces Para sustancias ácidas El pH debe ser menor Cuanto menor es el pH Es más ácida En cambio Cuando se aleja del 0 Se va volviendo más básica Más básica Se aleja del 0 Se aleja del 0 Y se va volviendo más básica Más básica No te olvides A menor pH Mayor acidez Mira una tablita Mira A unos ejemplos de pH La sangre Tiene un pH Más o menos neutra Más o menos neutra Ligeramente básica Ligeramente básica El limón pH 2.4 El limón pH 2.4 O sea que es bastante ácida Mira El jugo gástrico Mira cuánto es su pH Mira Es menor todavía Menor Es menor el jugo gástrico Si el jugo de limón Al pescado Le saca la mugre Al pescado El limón Imagínate lo que ocurre Cuando tú no almuerzas Con tu estómago El jugo gástrico Tiene un pH todavía Menor Todavía Es más ácida Todavía Más ácido Porque tiene un ácido Entre 1 y 2 Pobre estómago Muchachos ¿No? Mira lo que ocurre Con las paredes De tu estómago Cuando Tú no almuerzas Tus horas O lo peor Que no almuerces Ahí está Ahí está entonces La consecuencia Porque Se da la acidez estomacal Porque El jugo gástrico Tiene un pH Bastante ácido Destruye El tejido De las paredes Internes De tu estómago ¿Ya? La cerveza pH 4 4.5 Es ligeramente ácido ¿No? Más o menos No tan No tan No tan Ácido Pero sí tiene Este Alguna acidez La cerveza Mira Está pH 4.4 Algunos dicen ¿No? Y al día siguiente Después de haber bebido ¿No? Dicen Un cevichito Para bajar ¿No? Para bajarla Dicen Un cevichito Si la cerveza Además tiene pH 4 Y encima Tú Te comes Un cevichito Con pH 2.4 En vez de Neutralizar Estás aumentando El acidez De tu estómago O sea Estás haciendo Este es Contraproducente ¿No? Comerse un cevichito Lo recomendado Es Consumir Sustancias Que neutralicen A la acidez Que tiene Tu estómago En ese momento De repente Un jugo de papaya ¿No es cierto? Un jugo de papaya De esta sustancia básica O en todo caso Ya ponemos Agua 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 para diluir El ácido Agua Agua ¿Ya? Muchachos Entonces Ahí te tiene Algunas Algunas Cositas Que tienen que Tomar en cuenta ¿No? Listo Así Prueba Vamos a Prueba Vamos a Número Uno facilito Primero Uno facilito Número Número 5 Ya Número 5 Dice Determine el valor De la concentración De los iones Hidrógenos En esta solución Tengo una solución Ya Una solución Aquí En esa solución La concentración De los iones Acá tengo una cierta solución No sé No sé Si es solución Ácida o básica ¿No? Pero me dice Que en esa solución La concentración De los iones O H Es igual a 0,2 Molar Y me está preguntando ¿Cuál es la concentración De los iones Hidrógenos? O sea ¿Cuál es la concentración De los hidrógenos? Ya Esa es la pregunta Listo Mira No es verdad Que nosotros Este Sabemos que Se supone Que en el problema Se supone No es el que te diga Pero asumimos Que estamos A 25 grados celsius ¿Y cuánto es La concentración De los H Y OH A 25 celsius? Es igual a 10 a la menos 14 ¿No? O sea Ya está Sobreentendido Que estamos A 25 grados celsius Trata de más Que te diga el ejercicio Porque asumimos Que estamos A 25 grados celsius Y esa temperatura La concentración De los H Y OH Es 10 a la menos 14 Ya pues Reemplazo H Por OH O H 0,2 Es más o menos Dos décimos Dos décimos Dos décimos Es un quinto Un quinto Listo Con esto Calculo La concentración De los hidrógenos Un quinto El 5 Paso a multiplicar Y te queda 5 por 10 A la menos 14 Molar Ya está La respuesta Letra B La clave 0,2 Es un quinto Ojo 0,2 Es un quinto Un quinto Letra B La clave A 25 grados celsius Ya está Entendido Que estamos Trabajando Para todos Los problemas Y por lo tanto El producto De concentraciones Es 10 a menos 14 Siguiente 4 muestras Y te pregunta Que ordene En forma creciente A su acidez O sea Del menos ácido Al más ácido Del menos ácido Al más ácido Para eso recordar Que en la escala De pH En la escala De pH Si el pH Aumenta Está aumentando Si el pH A mayor pH Menor acidez ¿De qué me conviene Para saber Cuál es más ácido Que tenga menor pH Porque a menor pH Está aumentando La acidez Lo que tengo que hacer Es llevarlo A la escala A la escala De pH Y tener en cuenta Que me conviene Tener menor pH Entonces lo que voy a hacer Es calcular el pH Pues El pH pH Sabiendo que El pH Más el pH ¿Cuánto suma siempre? 14 8 Más 6 14 2 Más 12 14 4.6 Más 9.4 14 2.5 Más 11.5 14 Entonces me piden En orden de forma creciente A ver Entonces ¿Cuál sería el menor? El menor de todos El menor El menor de todos Sería el de pH pH 12 O sea la 1 La 1 romano Es la de menor pH ¿Quién sigue? El 6 pH 6 pH 6 ¿Quién es? Es la orina 1 romano No No, no, no Este es 2 romano Este es 2 romano Luego sigue la orina Luego ¿Quién sigue? 4.6 4.6 Luego le sigue La cerveza 3 romano ¿Y el mayor de todos ¿Cuál es? El mayor de todos El que gana todos Es el de mayor El de menor pH pH 2.5 Este es el zumo limón Entonces a menor pH Es más ácida la sustancia Ordenamos en la tabla Letra C La C es la respuesta Solamente Tomando en cuenta El pH Lo estamos llevando A la escala del pH Menor pH Más ácido ¿Preguntas? A ver si te quiero Una duda ¿No hay preguntas? Listo Siguiente ¿Cuál es más ácido? ¿Qué sustancia es más ácida? La misma idea ¿Qué sustancia es más ácida? La que sea más ácida Será la que tenga Menor pH Porque la acidez aumenta A menor acidez ¿Qué me conviene? Que tenga menor pH La que tenga menor pH Será la más ácida A ver La primera Letra A Tengo que sacar entonces El pH para todas ¿No? Letra A En la primera Ya me está dando directamente El pH Dice que vale 4 Ya no me preocupo La primera Porque ya tengo el pH Letra B En la segunda Y muchachos Si le dice que el dato Que el pH Vale 11 ¿Cuánto vale el pH De frente? ¿Cuánto vale el pH? ¿No? 3 pues Si no Porque la suma ¿Cuánto me da? 14 pues pH más pH 14 Ya tengo la segunda La tercera La tercera Me dice que la concentración Muchachos Que la concentración De la De los hidrógenos Es igual a 10 a la menos 6 Molar se supone Pero tú ya sabes sacar pH ¿Pero cómo sacas el pH? ¿Te acuerdas? Ah ya El pH es igual al menos Logaritmo De la concentración de hidrógenos Así tú calculas pH ¿Te acuerdas? El pH se saca Con el logaritmo negativo De la concentración De hidrógenos Pero tú ya te has vuelto Un experto Sacando logaritmos ¿No? ¿No? Tú ya te has vuelto Un experto Dices pH Es igual a Menos Logaritmo ¿De cuánto? ¿Cuánto es la Concentración de hidrógenos? 10 a la menos 6 Aplicas el sombrerito Este Pasa a multiplicar ¿Cierto? Sombrerito Me queda entonces que pH Es igual a menos El menos 6 Pasa a multiplicar Logaritmo de 10 ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale eso? ¿En qué base estamos? Ya dijimos Estamos en base 10 Y logaritmo de 10 En base 10 Te sale la La unidad Pues sale 1 Por lo tanto ¿Cuánto me queda el pH? Menos por menos más Sale 6 ¿Es cierto? Sale 6 Ya tengo el tercer pH Siguiente Siguiente Vamos muchachos Siguiente Siguiente Letra D Letra D Me dice aquí Que la concentración De los OH Dice que es igual A 10 a la menos 12 Como la Mira Lo que podría ser De dos maneras Calcular la concentración De hidrógenos O si quieres Calcula el pH Como tengo este OH Calculo El pH Y luego Le saco el pH Pero ya que tengo La concentración De OH Le calculo el pH ¿De acuerdo? Ya a ver Le calculo el pH A ver Ayúdame Esto lo voy a hacer Más rápido Más rápido Porque ya tienes la idea pH es igual a Menos Logaritmo de cuánto De 10 menos 12 Aplicas el sombrero Este menos 12 Vas a multiplicar aquí ¿Cuánto sale el pH? ¿Cuánto sale el p o h? 12 12 ¿Verdad? Ya esto sale Menos Menos 12 Por logaritmo de 10 Esto sale 12 Por lo tanto ¿Cuánto sale el pH? Lo que le falta Lo que le falta para 14 Que es 2 Porque pH Más p o h Te da 14 Y ya tenemos Todos los pH pH 4 pH 3 pH 6 pH pH 2 ¿Quién me pregunta ¿Qué me pregunta? ¿Cuál es más ácida? ¿Cuál es más ácida? La de pH 2 2 2 2 Respuesta Letra D Porque la letra D Tiene el menor pH pH 2 La de menor pH pH 2 Mira que la pregunta Mira que la pregunta En la letra D Hemos calculado el p o h Ojo ¿Por qué p o h? Porque tengo Concentración de o h Que vale 12 Pero tú no quieres p o h Tú quieres p o h Por eso sería 2 La diferencia Siguiente Número 8 Calcule el pH De una solución De hidróxido de bario O sea acá tengo Una solución De hidróxido de bario ¿Ya? Tengo una solución De hidróxido de bario Mira Dice que Me pide el pH De esa solución ¿Ya? El pH de esa solución El pH Además me está diciendo Mira Me está diciendo Que Este La solución Tiene una Tiene una concentración Del 0.005 ¿Está bien? Tiene una concentración Del 0.005 Entonces acá tengo La concentración Y la solución Es De una concentración Del 0.005 Listo 0.005 Lo que tienes que hacer es Averiguar Para el cálculo De pH O pH La concentración De los iones Primeramente Este hidróxido de bario Es una base fuerte Es una base fuerte Vamos a ver Cómo se disocia A ver Cómo se disocia Cómo se disocia Ese ion En la solución Tengo el hidróxido de bario Ya Y vemos que Ese hidróxido de bario Tiene dos OH Tiene dos OH Entonces se disocia En un ion bario Y en dos iones OH Es decir Por cada molécula De hidróxido de bario Tú ves que Libera Dos OH Dos OH Ah Entonces la relación Entre la concentración De la solución Respecto A la de los OH Es el doble La solución Tiene una concentración De 5 Por 10 a la menos 3 Esa es la concentración De la solución Ojo Estando como dato Esa es la concentración De la solución Acá lo pongo Concentración Pero de la solución De la solución La solución Tiene una concentración De 5 Por 10 a la menos 3 La solución Pero como la relación Es de 1 a 2 Entonces al haber El doble de OH Entonces el OH Va a tener una concentración Que es el doble Va a tener el doble De concentración El doble Para que entiendas esto Es como Es como que yo te diga Tu mano Tiene 5 dedos Por cada mano Hay 5 dedos En 2 manos Hay 10 dedos ¿Cierto? La relación Es de 1 a 5 Acá es lo mismo Por cada molécula Que tú tengas De hidroces de bario Vas a liberarte En un bario Y 2 OH 2 OH Por cada molécula Hidroces de bario Hay 2 OH Disueltos Entonces va a estar Más concentrada En OH En una concentración Que es el doble Tiene el doble De concentración El doble El doble Entonces de aquí Lo que tú estás hallando Es la concentración De los OH Entonces por lo tanto La concentración De los OH ¿Cuánto me estás dando? Me está saliendo 2 veces 5 por 10 A menos 3 ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto sale esto? 2 por 5 es 10 Y 10 menos 3 Te sale 10 menos 2 Ya tengo la concentración De los OH Mira Ya tengo la concentración De los OH Como ya tienes La concentración De los OH Lo que tú puedes calcular Es el POH Entonces calculamos El POH ¿Por qué POH? Porque tengo Concentración de OH El POH Es igual a menos El logaritmo De esa concentración De OH Porque tengo Concentración de OH Le saco el logaritmo Le saco el logaritmo A esa concentración De OH POH Es igual A menos Logaritmo ¿De quién? De esa concentración De OH Que es 10 a menos 2 Tú ya te has vuelto Experto Sacando logaritmos ¿Cuándo sale esto? ¿Cuándo sale este POH? Vamos Todos 2 De frente ¿No? POH es igual a Menos Menos 2 Por logaritmo de 10 En base 10 Que vale 1 El POH Vale 2 De frente Entonces ¿Cuánto vale pH? Si la suma sale 14 Entonces le debe dar 12 pH 12 pH 12 En los problemas Si a ti te da la concentración De la solución O sea Si te da la concentración De la solución Tú a partir de ahí De esa concentración Tienes que hallar La concentración De los OH Los OH Y de manera práctica Puedes hacerlo de esta manera Mira De manera práctica Si el hidróxido Tiene 2 OH 2 OH Ojo 2 OH Entonces Su concentración Va a ser El doble de quién El doble de la concentración De la solución Porque es 2 OH No es que Cuando se disocia Se disocia En 2 OH Lo puede hacer De manera directa O sea Esto de aquí Esto de aquí Lo puedes Lo puedes hacer Directamente O sea Si tienes Que agarra la idea Te vas de frente A esta última parte Que es el doble Yo lo he hecho Paso a paso Para que veas De dónde sale Porque es el doble Pero tú para el examen Lo puedes hacer directo Directo Si tienes 2 OH Entonces La concentración De los OH Es el doble ¿Ya? Puedo hacer otro ejemplo Número 9 Número 9 Número 9 Dice Me da una solución De HCL Una solución De HCL ¿Ya? HCL 9 Número 9 Dice que Acá dice Se tiene una solución HCL 0,2 molar Te está dando La concentración 0,2 Pero esa Concentración Es de la solución Muchachos Es Es la concentración De la solución Pero tú no quieres De la solución Tú quieres Tú quieres La del La del H No Tú quieres La del H Esto no es verdad Que vale 2 por 10 A la menos 2 No 2 por 10 A la menos 1 Esto vale Esto vale 2 por 10 A la menos 1 Molar ¿Cierto? ¿Qué está pidiendo? Está pidiendo ¿Cuál es el pH? Ya Calcular el pH Vamos Calcular el pH Muchachos ¿Cuánto sería La concentración Del hidrógeno? A ver ¿Cuánto sería La concentración Del hidrógeno? 2 por 10 A la menos 1 Lo mismo ¿Verdad? Lo mismo Lo mismo Sería 2 por 10 A la menos 1 Lo mismo Porque tienes Un solo hidrógeno ¿De acuerdo? Y un solo hidrógeno Ahora Si no la ves Ahí Si no logras ver Esa idea Lo voy a decir Una vez más Mira Hace la disociación No mete HCl Se disocia En un hidrógeno Más un yon cloruro La relación Estequimétrica Es de 1 A 1 ¿Pero cuánto es La concentración Del hidrógeno? Perdón De HCl El dato es que La concentración Del HCl Es 2 por 10 A menos 1 Amular Pero como la relación Es de 1 A 1 La de hidrógeno Es la misma Entonces aquí De manera inmediata Ya tengo La concentración De hidrógeno Que es 2 por 10 A menos 1 Amular ¿No? Pues decían Si tiene Si dice HCl Un solo hidrógeno Entonces tú puedes ir De frente Que ese hidrógeno Que los H Tienen la misma Concentración Lo puedes ir De frente Una vez Una vez que ya tengo La concentración De los hidrógenos Entonces saco El pH ¿No? Como tengo hidrógenos Entonces saco Saco el pH Calculamos pH El pH pH ¿A qué es igual? El pH Es el menos logaritmo De la concentración Del cirrógeno El menos logaritmo Listo Ya sé cómo Vamos a sacar el pH No te olvides Que en química Corchete Te indica Concentración molar A veces te puede dar La normalidad Si hubieses dicho Ves que esto queda De normalidad 0.2 ¿Cuánto vale M? Si hubieses dicho Que N vale 0.2 ¿Cómo lo pasas a molar? N es igual A M A ver N es igual A M por teta ¿Te acuerdas? N por teta ¿Cuánto vale teta? Un sol hidrógeno Teta vale 1 Teta vale 1 Porque hay un sol hidrógeno ¿No? Un sol hidrógeno HCl Un sol hidrógeno Entonces digo Ah, entonces que Como N Teta vale 1 Entonces M también vale 0.2 Te puede dar también Normal Si me es normal Hay que pasarlo a molar Ya Hay que pasar a molar Bueno ya Este es el caso El pH Es igual a menos Logarismo de cuánto De la concentración de hidrógeno Está abajo ¿Cuánto vale eso? Dice acá 2 por 10 a la menos 1 Pero este es el logaritmo De un producto ¿A qué es igual Logarismo de un producto? A logaritmo de un producto ¿A qué es igual? A la suma De De cada ¿Eso? Acá está Es igual a la suma Mira A la suma de los De los logaritmos Esto es lo que posee aquí En el problema ¿Qué número es? Número 9 ¿Qué número es? 10 ¿No? No, ¿cuál está ya? 9 profesor 9 ¿No? Ya A 9 Ya Entonces decía Es igual a la suma De dos logaritmos ¿No? Ah, te digo acá Entonces el pH Es igual Mira, el 9 El menos Lo dejo fuera El menos dejo fuera Y lo que voy a hacer Es trabajar con lo que está Dentro del logaritmo Y lo separo en dos logaritmos Logaritmo de 2 Más Logaritmo de 10 a la menos 1 Porque es el logaritmo De un producto Ahora si recién Aplico el sombrero Lo bajo Tú no puedes Aquí Tú no puedes bajar El menos 1 Porque tienes un producto O sea, arriba Tú no puedes aplicar El sombrero No puedes aplicar Porque tienes un producto De por medio Entonces me queda Que el pH Es igual a Menos Logaritmo de 2 Más El menos 1 Que pasa a multiplicar Logaritmo de 10 Que vale 1 ¿No? Te queda que el pH Es igual a menos Logaritmo de 2 Menos 1 De frente Menos 1 Entonces el pH Es igual a menos Logaritmo de 2 Dato Mira Dato 0,3 Menos 1 pH es igual a menos Entonces sale Este Menos 0,7 ¿No? ¿Sí? Está bien ¿No? Entonces el pH Finalmente sale 0,7 ¿No? Ahí tiene respeto 0,7 0,7 ¿No? Listo Pregunta muchachos ¿Alguna duda hasta acá? Mira entonces Si me está dando La concentración De la solución Entonces tú tienes que calcular La concentración Del hidrógeno O la del bache ¿Pero qué pasa si no me da La concentración De la solución? Mira acá dice Calcular el pH Mira Calcular el pH Calcular el pH Es una solución Que se prepara O sea recién ¿Cómo se va a preparar Esta solución? Voy a preparar Una solución De hidrógeno de sodio ¿Está bien? Voy a preparar De tal manera Que aquí Se ha disuelto ¿Cuánto es soluto? ¿Cuánto es de hidrógeno de sodio? Se ha disuelto 0,2 gramos Se ha disuelto 0,2 gramos De hidrógeno de sodio Hasta alcanzar Un volumen de solución De 500 mililitros Con esa información Me está pidiendo Calcular el pH Mira acá En los dos pruebas anteriores Te da como dato En el examen Viene una pregunta Parecida En el examen Viene una pregunta Parecida a esta Que está aquí Ya bien parecida Se está pidiendo aquí Calcular el pH En los pruebas anteriores Ya te da como dato La concentración De De la solución Pero acá no la tienes Acá no tienes Esa concentración Acá lo que tienes que hacer Es calcular Esa concentración De la solución Pero como tengo Masa Y tengo volumen ¿Con qué fórmula Calculas? ¿Con qué fórmula Calculas La molaridad? Molaridad ¿A qué es igual? Masa es soluto Tema de soluciones ¿No? Masa es soluto Sobre ¿Sobre cuánto? Sobre Masa molar De soluto M Redita Por volumen Solución No olvidarse Que aquí La masa está en gramos Ya que volumen En litros Nos falta hallar La masa molar ¿Cuánto es la masa molar Del soluto? ¿Cuánto es la masa molar Del soluto? NOH Sodio 23 Oxígeno 16 Hidrógeno 1 Esto es una masa molar De 40 gramos En mol Muy bien Ahora sí Reemplazo La molaridad De la solución Ojo Es igual a 0,2 gramos Masa molar Que nos salió 40 Y volumen de solución Pero ese volumen Tiene que estar en litros Este volumen Equivale a medio litro ¿Verdad? Medio litro Vendría a ser 0,5 litros Ah, entonces acaba 0,5 litros Con esto ya tengo La concentración Y la solución Vamos a estar esperando ¿Cuánto nos queda ahí? Tenemos que comparar esto 0,2 No Entre 40 Y esto entre 0,5 Esto nos sale 0,01 Que no es más Que otra cosa Que 10 a la menos 2 molar ¿No? Ya tengo la concentración Pero ojo Que esa es la solución No es Ya No es Del 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 hidrosio Pero A ver Eso puede ser De manera inmediata ¿Cuánto sería La concentración Del OH? ¿Cuánto sería? Si no la ves Tendrías que hacer La disociación Pero sale rápido ¿No? ¿Cuánto sería La OH? ¿Cuánto es La concentración Del OH? 10 a la menos 2 Lo mismo ¿Verdad? Lo mismo ¿No? Por ahí yo sé Que hay Hay un estudiante De repente Que no No se da cuenta Que es 10 a la menos 2 No importa Acá yo lo pongo Para que te des cuenta La relación Estequiométrica Te dice Que por cada Molécula De NOH Se disocia En un solo OH Como La solución Ojo Es 10 menos 2 molar Entonces El OH También va a ser Lo mismo Porque la relación Es de 10 a la De 1 a 1 Ya tengo Entonces La concentración De los OH Ya está ¿Y con eso ¿Qué puedes calcular? Con eso No es verdad Que puedes calcular El POH Que es menos logaritmo De esos OH Calculamos El POH POH Creo que sale rápido Creo que Algunos de ustedes Lo han hecho ya De manera Inmediata ¿No? Sin necesidad de calcularlo ¿No? Eso sale 2 ¿Cierto? Porque este menos 2 Pasa a multiplicar acá Y te sale que POH Es menos Menos 2 Polaritmo de 10 POH Vale 2 Por lo tanto ¿Cuánto vale PH? De frente PH Vale 12 ¿No? Lo que le falta Para 14 Lo que le falta Para 14 PH Vale 12 Y La letra Letra B ¿No? A ver Por ahí Me está preguntando Dice Si tenemos La concentración De la solución Y ya tenemos La del PH Bueno Eso es Claro Si es de 1 a 1 Es lo mismo O sea Si solamente Hay un solo OH Pero si fuera 2 OH Sería el doble Sería el doble O sea Depende de la cantidad De OH O H Si hubiera acá 2 OH Sería el doble ¿No? El doble Ya Terminamos con este problema Terminamos Terminamos con este problema Ya por ahí Nos va A almorzar Dice Mira Se prepara una solución Ya Se prepara una solución De Hidróxido Ácido sulfúrico Aquí Se prepara una solución Esa solución Debe estar En un porcentaje En peso De 0,98 Por ciento Me dice que Esa solución Va a tener Una densidad De 0,5 Gramos por litro Me pide ayer su pH 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 Mira Acá nuevamente Mira Acá tú no tienes La concentración De la solución Más allá De lo recién Tenemos que calcular Esa concentración Pero ¿Con qué fórmula La calculamos? Esa concentración Ya hemos ido Al tema De soluciones Tú ya sabes Calcular la molaridad Con la densidad Bueno A ver 10 por El porcentaje En masa Por la densidad De solución Y entre La masa Molar De soluto En esa fórmula La densidad Tiene que estar Si o si En gramos Por litro Si no tenés Esa unidad Tienes que convertirlo Si no tenés Esa unidad Lo convertimos Entonces La molaridad Es igual a cuánto Acá va entonces Cuánto Sería 10 Por El porcentaje En masa Explicamos En el tema De soluciones Que aquí solamente Va el número ¿Qué número? Va el número 0,98 Solamente va el número Sin el porcentaje Necesidad de solución Dice que es 0,5 Y la masa Molar Bueno Es fácil De hallarlo ¿Cuánto es la masa Molar Del H2SO4? Dos H Que es uno Un azufre Que es 32 Y cuatro oxígenos Que vale 16 Esto nos sale 98 gramos Por litro Gramos por mono Se acaba 98 Operando A ver Ayúdenme por favor ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto sale esto? Ayúdenme A calcular eso ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto sale esto? 0,05 Progreso Gracias 0,05 Molar Que esto equivale A decir 5 por 10 A la menos 2 Molar ¿Ya? 0.05 ¿No? Listo Mira En el ciclo avanzado Yo voy a calcular El pH de frente Acá estoy Lo que lo hago Paso a paso ¿Para qué? Porque es el doble Porque es igual ¿No? Pero en el ciclo avanzado Muchachos Se trabaja de frente De frente Se trabaja Pero ya te tengo Una idea Pues Que si Si la relación Es de 1 A 2 Es el doble Porque por cada Molecula Se libera Dos OH Dos OH Repito En el ciclo avanzado Lo voy a hacer De frente Lo voy a hacer De frente Entonces La solución La hemos calculado Tiene una concentración De 0 De 5 por 10 Menos 2 Pero Una concentración Que es el doble Es el doble Es el doble El doble De 5 por 10 A la menos 2 molar El doble Con esto Ya estamos calculando Entonces La concentración De los H Es 2 veces 5 por 10 A la menos 2 molar Esa concentración Es igual a 10 a la menos 1 ¿Verdad? 10 menos 1 Molar Con esto Ya puedes sacar Entonces Recién el pH Menos logaritmo De la concentración De hidrógeno Ya pues Esto ya es Fácil Ya hemos practicado Varias veces Esto vale 10 a la menos 1 Aplicas la regla De sombrerito En sombrerito Pasa acá Multiplicar pH Es igual a Menos Menos 1 Por logaritmo De 10 Que vale 1 Y esto te sale pH igual a 1 pH vale 1 Listo Ahí tienes la respuesta Entonces Esa M Esta M Es de Molar No me pongo la unidad Vamos a borrar Esta M De 5 por 10 A la menos 2 Molar O sea Mol por litro Esa es la unidad De la molaridad Esa M Es de molar O sea 5 por 10 A la menos 2 Molar Molar Es 10 Es mol por litro A la 12 Ya ¿Qué pasa? Se enfríe la morza No importa Se enfríe la morza Ya A la 12 Mira Dice Una solución Una solución De 20 mililitros De HCl Al 0,5 Normal Se diluye Pero acá Tengo una solución De HCl Tengo una solución De HCl Ya HCl ¿Cuánto de HCl? Tengo 20 mililitros 20 Está una concentración De 0,5 Normal Se diluye Con agua Entonces le agrego Agua Entonces le vas a agregar Agua Se va a diluir Si se diluye Con agua Entonces debo entender Que tengo Mimas soluciones De HCl Pero Más diluidas ¿O no? ¿No? Me pide calcular El pH De esta solución De pH Después de la dilución O sea Me está pidiendo ¿Cuánto es este pH? De la solución diluida Mira La solución inicial Tiene un cierto pH Esta solución Un cierto pH Lo puedes calcular Claro que se puede calcular Pero no te está pidiendo No te pide Te pide calcular el pH De la solución Que se obtiene Luego de agregarle el agua Luego de agregarle Acá es agua Acá es agua Luego de diluirla O sea Luego de que tú Agregas agua Se diluye Y obtén una solución De menor concentración Esa solución De menor concentración Te está pidiendo Que calcule su pH Como estamos diluyendo En el tema de soluciones Hemos visto ¿No? En el tema de soluciones Hemos visto Cómo se calcula La concentración De una solución diluida Hemos visto La relación M1 B1 Es igual a M2 B2 ¿No? Acá tengo B1 Tengo N1 Pero tú quieres Molaridad 1 Lo paso a molar ¿Cómo le pasas a molar? N Es igual a M por teta ¿Te acuerdas? Pero ¿Cuánto vale teta Del HCl? ¿Cuánto vale teta HCl? Como solamente hay un hidrógeno Teta vale 1 Entonces Hay que concluir Entonces A ver Por lo tanto Si teta vale 1 ¿Cuánto vale M1? Si N1 es 0,5 Si N1 es 0,5 Entonces M1 también vale 0,5 ¿De acuerdo? Necesito calcular la concentración 2 De la solución Es lo que tienes que hallar Esta concentración El volumen 2 ¿Cuánto es? El volumen 2 Dice que se diluye Hasta ¿Cuánto? Se diluye Dice con agua Hasta 100 mililitros Entonces yo tengo El volumen 2 Son 100 mililitros Reemplazo M1 B1 M1 0,5 Volumen 1 20 M1 Igual Concentración 2 Que es lo que no conozco De la solución diluida Por el volumen 2 Que son 100 Acá me sale Este Esto sale 10 ¿No? 10 Es igual a M2 Por 100 ¿Cuánto sale M2? Y operando M2 sale Sale ¿Cuánto? 0 0 con 0 Te queda Un décimo 0,1 ¿No? 0,1 Que es 10 A la menos 1 Ya tengo entonces La concentración Ya tengo la concentración De la solución diluida Listo Esta información Que está acá De 0,1 Es de la solución diluida Es de la solución Quiero calcular De la solución diluida Diluida Hago su disociación Bueno Tú ya sabes Que es de 1,1 ¿No? Yo creo que acá Lo voy a colocar Para los que no la ven La relación Estequimétrica Es de 1,1 ¿Cuánto es la concentración De la solución diluida? La solución diluida Tiene una concentración De 10 A la menos 1 Molar Por lo tanto La del H Es la misma Si o no Porque es de 1,1 La del H La del H Ojo La del H Ya calculé Entonces muchachos Ya calculé La concentración De hidrógeno 10 menos 1 Molar O así Con toda confianza Calculo El pH Esto Ya se acabó ¿Verdad? Menos Logaritmo ¿De cuánto? Logaritmo De 10 A la menos 1 Aplico La regla De sombrerito Que lo vas a ver En álgebra Si ya Creo que lo has visto No sé ¿Lo has visto ¿O todavía? ¿Has visto ya El logaritmo? ¿Todavía creo, no? En álgebra ¿Han visto el logaritmo? ¿Han visto el logaritmo todavía? En álgebra Esto me salió ¿Verdad? Aún no han visto Ya, bueno Pero ya Les he adelantado Un poquito Solamente lo que necesitamos Porque hay más cositas En logaritmo Pero yo he visto Solamente he colocado Lo que necesitamos Para este tema Listo El pH vale 1 Profe Dime Algo rapidito ¿En el ejercicio ¿Se puede ponerlo? ¿En el anterior? Sí, sí Por favor, profe Ahí está ¿Qué pasa? Ya, profesor Ahí dice 0,5 gramos Mililitros Este Acá es mililitros Ya Ya dime O sea Acá es 0,5 gramos Acá tienes razón Es mililitros Ya Dí ¿Esa es la pregunta? Ah, sí Esa era la duda, profe Gracias Es gramos por mililitros En la fórmula ¿No? Ya Listo A ver Mira Una pregunta adicional Para todos A ver Una pregunta La solución inicial Su pH Es menor que 1 O mayor que 1 Mayor de 1 O menor de 1 De la diluida Es 1 De la diluida De la inicial Es mayor de 1 O menor de 1 Mayor o menor Eso ustedes lo pueden deducir ¿Qué dice? Mayor o menor Primeramente ¿Está más concentrada O más diluida? Está más Con Porque ahí no se ha agredido agua ¿Ya? La pregunta es Yo les pregunté ¿El pH es mayor o menor de 1? ¿Mayor o menor? El pH ¿Cómo es el pH? ¿Menor o menor? ¿Ya? Sin ningún cálculo Sin calcularlo Sin calcularlo Ustedes pueden Más o menos Tener la idea De su pH ¿Es mayor o menor? Mayor o menor el pH Mayor o menor el pH ¿Qué dicen todos? Miren Acá el pH Acá la solución Está concentrada ¿Ya? Acá la solución Está concentrada Como la solución Está concentrada Entonces tiene Mayor cantidad De hidrógenos disueltos Si está más concentrada Esa solución Significa que aquí Va a haber Más hidrógenos disueltos Más hidrógenos Al estar más concentrada Al tener más hidrógenos disueltos Entonces es más rico En hidrógenos Al ser más rico En hidrógenos Su concentración Es mayor ¿Qué mide el pH? El pH mide la acidez ¿No? El pH mide la acidez Y la sustancia Es más ácida Cuanto tiene Más hidrógenos disueltos Entonces Al tener más hidrógenos disueltos Mayor concentración De hidrógenos Y en una escala De pH ¿No? Tú sabes que Si la acidez aumenta Es la izquierda La acidez Si esta solución Inicial Tiene más hidrógenos disueltos Entonces Tendrá Menor pH Si esta solución La diluida Es pH La concentrada Será menor de 1 Va a ser menor de 1 Sí o sí Porque es más ácida Es más ácida Porque está más concentrada Más hidrógenos Y lo puedes calcular Lo puedes calcular ¿Por qué? Porque su concentración ¿Cuánto vale? Vale 0.5 ¿Logaritmo de cuánto? La pH Menos Vamos a ponerlo aquí Le calculo su pH pH es igual a menos Logaritmo de cuánto? pH de cuánto? ¿De? 5 por 10 es la menos 1 Muy bien 5 por 10 es la menos 1 ¿No? Esto vale cuánto? Lo separo en dos logaritmos Logaritmo de 5 ¿No? Más Logaritmo de menos 1 Eso te queda cuánto? Menos logaritmo de 5 ¿No? Logaritmo de 5 Logaritmo de 5 es dato No, acá no te lo da dato Pero en un examen Tiene que ser dato ¿No? ¿Cuánto logaritmo de 5? 0.7 Logaritmo de 5 es 0.7 Logaritmo de 5 es 0.7 ¿No? ¿No? Ya, 0.7 0.7 Este menos 1 Baja Y te queda aquí ¿Cuánto sale esto? A ver, sale 0.7 Menos 1 0.3 ¿No? Sale 0.3 Luego abrimos Plach sale 0.3 Sale 0.3 Menor de 1 ¿Te das cuenta? Menor de 1 Es que es más ácida Más ácida Está más concentrado Es más ácida Al ser más ácida Entonces tiene Menor pH Y lo hemos calculado Mira, 0.3 Logaritmo de 5 por 10 menos 1 Te sale 0.3 O sea, sin hacer el cálculo Tú puedes saber que vale Menor de 1 Menos de 1 ¿Listo jóvenes? Entonces ahí lo vas a quedar ¿Ya? Cuanto más ácida es la solución Es más rico en hidrógeno Al ser más rico en hidrógeno Es más concentrado en hidrógeno Te saca logaritmo Y te sale el pH menor Tiene la clara tarea Haga la tarea Y ahí estaremos terminando Nuestra clase Bueno Gracias Gracias Gracias